bueno pues vamos a ver aquí quien va que onda don nano que está haciendo ahorita que lo que lo ha puesto a ser la nayeli no estoy de lado y voy a pelar a los camarones o sea que usted a todos les anda ayudando hoy va a todo yo en unicef ahorita si unicef a todos le queda que él está ayudando a todos también que colaboran pero a mí no me ha ayudado en nada hasta ahora apagarme la luz de esta luz esperándolo para que me ayudara a marinar la carne de la telegrama y como de verdad te ayudado o no nada y vos cómo vas en tu procedimiento como de un 100% 40 un 30% digamos ahorita del avance digamos porque lo que pasa que tengo que nomás picar la zanahoria la cebolla y el apio y ya después ponerlo a sofreír ya para poner la carne y todo eso o sea que los espaguetis no más tardan 8 minutos fíjate que yo la verdad he ido ahorita verba pero yo veo que todos van bien tan concentrados en los que van y vamos a salir bien yo siento que hay otros que están ayudando por lo menos hoy julio hoy sí lo he visto que está ayudando a los demás partiendo carnitas y pero solo a las hembras le ayuda solo a las bichas les ayuda fíjate a valdo no le ha ayudado y vos cómo vas a creer que le va a ayudar a valdo entrado entrado porque vino por la y yo tengo que prepararme a ayudar a mí voy a hacer este como se llama esta bolada es lengua de cerdo miren nada más estos chicharronzotes kevin miren qué grandote van a quedar chicharrones tan bueno pero los hace bien porque que queden bien 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 que está hablando conmigo va a ir a ver cómo va la parte de afuera porque si ya fui a ver ahí todo voy a ir a ver la parte de afuera a ver cómo se encuentra ya lo decorativo la musiquita buenas hola buenas usted suscriptora va y de dónde viene desde santana y está y no masito hoy llegó aterrizó hoy donde la gladi aterrizó a hija aeropuerto gladi vieras y nombre mire y cómo ha visto hasta ahorita a los chicos ahí cocinando cuando los avisa todos pero no les ve futuro no si pueden va si es que aquí si no podemos lo aprendemos mejor lo bueno aprender algo nuevo cada día y la gladi a dónde tiene su pollito usted en su casa lo voy a ver quiero ver quiero ver qué le ha hecho la de este pollo ahorita usted y estas grandes piezas gladi huela gladi hoy sigla dije está luciendo no está haciendo tacaña es que usted a veces de un de esta pierna mire sacaba cuatro pedazos uno dos tres cuatro pedazos estos son para los invitados y cuando hago así es para la plaza y está el chilito y todo algún día me va a enseñar a cocinar la de usted vamos a ir a ver aquí el ambiente nombre que nosotros lo estábamos conectando bajo y la cuestión está que el che le llegó a conectar unas ondas todas los rápidos y le nosotros le dijimos que desconectar unas cosas y el pasmado no apagó lo del power y solo desconectó no sabemos si quemó el bajo ya lo quemó lo quemó creo que sí lo quemó porque ahí la está desarmando es que lo que hemos creo yo le dije armando yo le dije armando mira este no va a sonar porque aquello que mole ya que el medio si yo creo que sí pero aquí vamos a verlo rápido de pasar como vamos vamos con todo voy a pasar aquí nada más por la uya la 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 quiero hacer una toma de de desde aquí porque este mire cómo se va viendo aquí el arbolito de las luces este esta idea yo a las di a los bichos porque no cruzan una bola y le pasan unas ondas así y ahí fue que ha hecho dar mis ocasiones que son al aire libre en la playa se ve bastante y aquí fíjate que chúrano y va a arreglar así como yo yo le dije el chúrano y se cruzaba una bolada ahí y la baje después enrollado y milagro que me hizo caso no porque él como él se le pese pero cuando es buena idea si va papi el qué no le creo mira ve y la valla ya están ya las probaste y todo y de qué y de qué andas y lo voy ayer y hoy dos días ha sido gasto de chugar sincero yo puedo la mayoría de cosas pero yo le digo que se va a hacer esto porque por la experiencia va junto pero si éste sé que él es el que anda a cargo ahorita de mí pero alguna o alguna como se llama como el marido de alguna idea que vuelve a cada oyente la tomo no es que esta luz hacer de ahí para que el poste hacer así y hacer así para hacer como como tipo un círculo la prueba bien chévere con todos estos poquitos para que poquitas luces solo detalles y en esta y en esta vamos a poner va y también vamos a poder va si es que si hay materiales y luces amarillitas te dan un toque de como restaurante al restaurante fino y no la vas a traer la vas a dejar en carro aquí la un carro ahí rápido pero ahí se quedaba y mañana la vas a dejar no aquí aquí podría quedar y la vas a dejar aquí podría quedar y la vas a dejar tal vez yo te puedo decir que mi mamá mi mamá muy lejos tal vez yo le puedo tal vez yo que mi mamá desde san salvador y todo no vino pero tu mamá vino en carro así pero es que mi mamá bien así no sé bien no sé que yo no vaya a mi hermana a mi hermana a ver si espera ahí viene la moto o ve que quede le voy a contar que el vino en la moto dejaron al niño de ellos porque tiene un niño y le dijo mira ya vamos a venir lo dejó con mi mamá y ya vinieron para que todo el día al niño al niño de los comidos a la vez de la ayuda la ayuda que anduvimos dando sandía y todo pero el niño se podía desesperar aquí no le gusta y tal vez hay así pero a por eso ya digo yo tiene como cinco creo yo y él ve el canal todo lo ve a todos los puede ver todos los conoces a todos los conoce que lo ven tu sobrino si también mi hermanito lo ve hermanito su vida mi hermanito es bien tremendo el beto el canal cuando yo un día de lo que salió que yo estaba en los cocinando en la cuneta tirado me dijo deja de andar tirándote la cuneta me dijo me dijo que es bien tremendo bien tremendo pero es bonito y si es chivo andar ahí con él lo que yo sí he sentido bastante en esta época es el el clima nunca cambia que el clima o calor nunca los vientos y al día que fuimos a galería bien rico el clima a la gran vía bien la brisa y aquí nunca la verdad a quién le dije mirar a esta época a esta época ya está se borrando a la gente del suéter y aquí nada de adorno de adorno tengo el suéter ayer lo dije todavía y no hay frío y no hay frío en la madrugada puede ser pero está dormido en la madrugada siento el frío el aire condicionado en mi casa tarde no me acuerdo qué día y vos tu papá de verdad va a venir pero es que este sapo le va a decir suegro le va a decir si le llega diciendo tu papá suegro que crees que le digan no crea de corta corto la vez que te voy a dejar a tu casa que llegó tu papá y que dijo no digo nada y hablándome tranquilo pero son palabras claras directo a lo que va le preguntan algo y no te van a dar contacto digamos mire y usted lo que y usted le costó venir no rápido dos horas no no sólo es con este hombre de pocas palabras pero rápido no es como cuando llegas a una casa yo le voy a caer yo le voy a caer ojalá que tenga la cámara y qué onda toda la vacía y le voy a sacar práctica quiere ver que le saque prácticas yo le saco prácticas yo le voy a sacar prácticas a cualquier hora ya puede estar hablando todo el día pero en papá no no va bien y a vos te regañó varias veces tu papá te regañó que no es que en papi más enojado por lo menos no pero por algo que ha hecho y de mirar esto y eso no y algo de aconsejarte o algo así en la memoria rara vez que puedo decir que mi papá me dijo algo porque a la vez nos ha dicho y nos ha inculcado de que tenemos que hacer las cosas correctas el recto digamos entonces no he tenido tantos y tuvo más y te regañado no la madre bien tranquila y vos como más tranquilo y reservado yo pienso que hasta mi mamá era más serio y me daba duro cada rato por ver a vos nunca te pegaron a usted pero con el sitio y todo por lo menos los castigos que quizás a ellos les dieron a mí no me lo tengo que te pegaron con el sitio y una extensión no no a mí me me llegaron a pagar mi mamá me pegaba a mi mamá yo es que yo he sido siempre bien y tremendo a la escuela yo por lo que yo tenía problema era que yo terminaba yo era de los que yo hacía las cosas bien le decía mi mamá terminaba primero el primero pero yo me quedaba fregando los demás yo terminaba yo iba a fregar a los demás entonces mi mamá si le ponían que a veces si es que iba bien a mi mamá le decía mira a su hijo no le damos primer lugar cuando termina el año o segundo porque este es bueno y lleva buena nota pero por lo desobediente que no le damos los lugares no es que yo me agarraba a darme a andar fregando a los compañeros que no sé qué va y entonces eso y yo siempre tuve mi mamá por eso si me pegaba a veces si me pegaba y yo mira me pegaba de una vez me pegaba porque me portaba mal en la casa también en unas veces me quería pegar y yo de lo mismo que me quería pegar yo tiraba patadas iba como que entonces espérame el cincho no yo tiraba patas como defendiendo porque no me caerá el cincho el cinchazo entonces no el cincho rebotaba le pegaba a ella el cincho jamás me agarraba y yo era como que mi papá cuando estaban juntos en esa época mi papá era como que más defensivo más así entonces yo a mi papá le voy a decir cuando venga le decía más se ponía y decirle que te voy a dar más me decía cuando llegaba mi papá le decía mire papá me pegó y mi papá así siempre mira y por qué le pegas a los niños que aquí que ya le pegas que no era como quemaba más más defensa más defensivo pero en realidad sólo mi mamá sabía lo que yo pasaba porque como ella pasaba con nosotros ajá ya sabía ajá ya sabía lo que yo hacía mal o algo unas veces yo me mía en la cama porque yo sí me mía en la cama bastante pero me levó con